787-616-4879 El número de sabor, donde el hambre se detiene Carretera 848, no te lo vas a perder Kilómetro 0.1, donde el flow va a encender Era coqueta, todo lo que pruebas es ley Desde batatas asadas, hasta el pan que te hace rey Al lado de los grandes, pero aquí brilla el sazón Trujillo alto en la casa, siempre al ritmo de reggaetón Llama a 787-616-4879 Que aquí te atendemos y el sabor te lo des Desde lunes a sábado, estamos listos pa' ti Ven y descubre el secreto que se esconde aquí No te confundas, la dirección es clara En la 848, donde el sabor dispara Kilómetro 0.1, un destino asegurado La coqueta te espera con el plato bien cargado Así que marca, no lo pienses más 787-616-487, nueve el compás Trujillo alto vibra, con el sazón que aquí se fuese Ven y prueba lo mejor que la coqueta te ofrece ¡Gracias! Gracias.